Este es el primer video de una serie de videos que vamos a grabar sobre el tema de probabilidad. Más que todo nos vamos a enfocar en hacer ejercicios, resolver los ejercicios. El libro que voy a estar usando es el de Estadística Matemática de Mendenhall. Y vamos a trabajar sobre el capítulo 2. Entonces, empezamos con el primer ejercicio de, creo que son alrededor de 173 problemas. Muy bien, entonces, si quieren denle pausa al video, lean el problema y lo resolvemos juntos. Igual, recuerden que si hay dudas, las pueden hacer en los comentarios y ustedes mismos pueden resolverlas. Y yo, en algunos casos, podría también resolver algunas dudas. Entonces, por favor, denle pausa al video ahorita. Espero que ya lo hayan leído aquí. Lo importante es identificar que F es para mujer y que M es para hombre. Y nos dan el espacio muestral, que son todas estas combinaciones. Entonces, vamos a iniciar estableciendo cada uno de los conjuntos que se nos pide acá. Por ejemplo, el conjunto A. Dice que es el subconjunto de posibilidades que no contengan hombres. Entonces, tenemos que buscar aquellos donde no haya hombres. En este caso, en el espacio muestral, el único evento que tenemos donde no hay hombres es donde los dos sean mujeres. Después tenemos el subconjunto de posibilidades que no hay hombres. En el caso de B nos dice el subconjunto que contiene dos hombres. Entonces, ese también es solamente uno. Aquí hay un hombre, un hombre, cero hombres, dos hombres. Sería M, M. Luego tenemos C, y se nos dice que es C, subconjunto que tenga al menos un hombre. Entonces, como es al menos, dos está incluido. Sería los dos hombres, hombre-mujer y mujer-hombre. Entonces, se nos pide que indiquemos los elementos de los siguientes conjuntos. Veamos. Entonces, el de A ya lo identificamos. B ya lo identificamos. C ya lo identificamos. Entonces, empecemos con A intersección. Nos piden A intersección B. ¿Qué tienen en común estos dos? No tienen en común nada. Entonces, esto sería el conjunto vacío. Entonces, tenemos listo ya este. Ahora nos piden A unión B. A unión B. Sería femenino, femenino, masculino, masculino. Ya tenemos listo este. Luego se nos pide A intersección C. A intersección C es vacía también. Es esta vacía. Listo con este. Y luego tenemos A unión C. A unión C sería, vamos a ver, tenemos A este. A unión C es igual a S. Es el único que le falta a este para convertirse en el espacio muestral. Entonces, tenemos listo este. Y nos piden B intersección C. La intersección entre B y C es B. O sea, M, M. Este es igual a B. Listo con este. Y ahora nos piden B unión C. B unión C. En el caso de la unión, necesitaríamos que esto va a ser igual a C. porque la unión nos queda M, 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 F y F, M. Muy bien, listos con este. Y después tenemos C, intersección B complemento. ¿Quién sería B complemento? Vamos a ponerlo aquí aparte. B complemento sería todos menos M, M. O sea, que sería F, 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 M y M, F. Entonces, ahora sí, C es este. Y queremos la intersección entre los dos. Entonces, la intersección contiene A, F, M y M, F. Entonces, completamos el ejercicio. Es muy importante el hacer ejercicios de conjuntos porque muchos de los problemas que vamos a tener ahorita, todos están relacionados con cardinalidades de conjuntos. Los eventos son conjuntos, los espacios muestrales del experimento son conjuntos. Entonces, conviene mucho tener claro cómo operarlos. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo que va a estar en otro video. Solo es de buscarlo o buscar la lista de reproducción que seguramente va a empezar a aparecer ahorita el siguiente y la lista de reproducción.